3, 4 Hola Mucho gusto Andy Preséntate Te puedes colocar este micrófono porfa Mira Es que ya hace rato te estaba mirando Y le pareciste muy 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 lindo Entonces para ver Si nos haces 3 reticos Si, tienes pareja Te puedes levantar porfa No, venga arrímense Soltero Soltero Venga yo se lo pongo Soltero Bueno pues vamos a colocarla así Nos voy a regalar una vueltecita porfa Ay Cuanto le das del 1 al 10 5 Porque 5 O sea por este 14 pro más Usted Le haría un baile Hay un reggaetoncito Ay si a todo Dale pues Pero como Ay 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 Cuanto le das Cuanto le das Un 10 Pero siga Está muy cortito Que es eso Uy Uy Está bueno Está bueno Está bueno Hace cuánto no tienes pareja Esto me gustó Listo Ya cumpliste primero El otro Que se den un besito en el cuello Mutuamente O sea tú te lo das Y el así Va De una pues De una pues Uno Dos Tres Cuatro Pero mírale la cara Te gustó Te gustó De uno al 10 10 Va Pero que se vea Que se vea la cámara Por aquí Por aquí Ay Dios mío Sigue 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 Mira Mira Ay Dios mío Dios mío Dios mío Listo Y el último Ya para que Eso suyo Un beso De 10 segundos Ay mami Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ay ¿Tienes celular ahí? Aparte de ese ya Que ya es suyo ¿No? No ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Lo repetiría? Usted Dale otros 10 segundos Cinco Cinco Siete ¿Usted está solo aquí? Sí No hay que yo Que no tenía pareja ¿Usted no le gustaría Dice con él En un lugar más privado? Obvio ¿Usted qué dice? ¿Sí o qué? ¿Sí le gustaría Dice? Claro ¿Se gustaron? Dios mío No ¿Por dónde? Présame 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 Ya sabes qué El chicle Ah ok Aquí se alice Muy tocadito Vean 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 Ay qué chicle tan bueno Vamos Pero paselo en boca a boca No ahorita Así se lo tienen así ya No ahorita Volvemos Hay un manito Se fueron a darle al ni a Cañaca pa' pegarlo Allá van No, no digo Se fueron por allá Ahí están parados Está empezando ¿Nos vamos o qué? Sí No No